Ruta 86 del 2023, Nocturna 3 Villas. La ruta de hoy nos lleva a la localidad de, Barciente, una de las tres villas donde podemos dar inicio a esta ruta circular. Huecas, Rielbes, Barciente, donde el camino de Barciente a Rielbes se encuentra cortado por un vallado. Que su nuevo itinerario nos desanima a visitar la localidad de Rielbes. Si visitamos la localidad de Huecas y su iglesia y casi al finalizar la ruta visitamos el castillo de Barciente. Disfrutando del atardecer y la luz de la luna, ¿te lo vas a perder? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.